Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Álvaro es el nuevo concursante de pleno derecho de la Casa de los Secretos. Al igual que sus compañeros, antes de entrar en la casa tuvo que permanecer en aislamiento, pero en su caso la cuarentena se alargó más de lo previsto. Su entrada ha hecho estallar los cimientos de la casa más secreta de España, ya que nada más reunirse con sus compañeros, protagonizó un fuerte enfrentamiento con la mayoría de ellos. Horas después, los habitantes de Secret Story intentaban sin éxito enterrar el hacha de guerra con el recién llegado. Veo muy poco natural que todo sea del color de rosa, aseguraba él. Es que llevamos tres días, igual dentro de tres semanas no es así, pero ahora. Le intentaba explicar a Adrián. ¿Qué conclusión has sacado tú para saber que esto es de color de rosa? le preguntaba Brenda. Por lo que decís de que os lleváis todos muy bien, razonaba el nuevo concursante. Tú vienes muy leído de fuera, hay muchas frases que no me están cuadrando, aseguraba Brenda. Pues hija vete a leer el libro de Petete. ¿Qué quieres que te diga? respondía él. ¿Por qué dices ahora eso? quería saber Adrián. ¿Por qué me estás alzando la voz? preguntaba Álvaro. ¿Por qué no puedes contestar así de vacilón? se sumaba a la conversación Rafa. Yo contestaré como me salga de los COJ asterisco 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 asterisco, tanjaba él. Brenda, muy ofendida por las palabras de Álvaro, se sinceraba con su compañero y trataba de hacerle entender que esa forma de responder solo le traería problemas. Lo del libro de Petete me lo has dicho a mí y yo no te he faltado al respeto y te he hecho varias preguntas seguidas. Tú me has dicho que no sabías por qué te preguntaba tanto, y yo te he dicho que no te creía, la manera que tienes de contestar es muy chula, eres un poco chulo y eso provoca un poco. Álvaro también ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Carmen. No te pierdas nada de lo que ocurre en la Casa de los Secretos en mi Teleplus. Si quieres convertirte en un habitante más de la Casa de los Secretos y no perderte nada de lo que ocurre en la Casa, sigue el reality a través de la Casa de en directo, en mi Teleplus. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.